Bueno, yo siempre lo recomiendo chicos y chicas cuando me preguntan ¿Qué juego de Playstation Vita me recomiendas? Hombre, pues Gravity Rush desde luego es una compra obligada en la portátil de Sony Pero bueno, ya no va a hacer falta tener la portátil de Sony para disfrutar de esta verdadera joya Y es que la remasterización de Gravity Rush estará lista el próximo mes de febrero Una remasterización que llegará a Playstation 4 Así lo confirmaba Sony durante esa conferencia previa al Tokyo Game Show Durante el día de ayer, el primer Gravity Rush de Playstation Vita llegará a Playstation 4 el próximo 10 de febrero del próximo año Se trata de una remasterización del título original a cargo de Bluepoint Games Un estudio especializado en este trabajo y además incluirá los tres packs descargables Spy Pack, Maid Pack y Military Pack Las imágenes de la noticia corresponden a este título Lo que estamos viendo en este momento Que en esta ocasión funciona a 1080p de resolución y a 60 frames por segundo en Playstation 4 Además, también se aprovechó durante el día de ayer para presentar su secuela Gravity Rush 2 Que bueno, ya se había anunciado Pero no se sabía en qué plataforma iba a salir No se sabía si continuarían apostando por esta saga en Playstation Vita Para intentar remontar la portátil O directamente saldría en Playstation 4 Bueno, pues habéis visto que según lo que se dijo ayer Llegará a Playstation 4 y se trata de un título nativo de la consola Que explota mejor las posibilidades de Playstation 4 Estará listo en el próximo 2016 Ese Gravity Rush 2 Y bueno, qué deciros Porque muchos diréis Bueno, es buena noticia, ¿no? Realmente es buena noticia Pero a mí en el fondo me da mucha pena Porque definitivamente ya se ha confirmado que Playstation Vita está 100% abandonada Por lo menos es lo que yo pienso Las intenciones que muestra Sony Al llevarse esta saga tan importante de Vita a Playstation 4 Y al sacar una secuela exclusiva de Playstation 4 Pues la verdad es que denota claramente La intención que tienen con Vita Vamos, ¿no? Que ya Playstation Vita es el verdadero pisapapeles Y punto No es mucho más esa portátil de Sony Una portátil que lamentablemente la compañía ha abandonado Bueno, la abandonó hace bastante tiempo ya No salen prácticamente cosas interesantes para ella Y es una auténtica pena Pero bueno, por lo menos El lado bueno es que Playstation 4 Se lleva una saga alucinante Que es esta saga Gravity Rush Bueno, lo que se va a convertir en una saga De momento solamente hay un título Y esa secuela Que llegará también en 2016